Esas gallinas asadas ¿Cómo los tienes? 5 dólares cada uno Miren, 5 dólares Se ven bien ricos En Colombia En la parte del frente Una vez más a mi canal, yo soy Katy Váceres Y este día los hemos traído Hasta Oztatlán Este día están Festejando lo que es el festival del maíz Así es que ahorita les vamos a mostrar Todo lo que tienen de maíz Vaya, miren, ahorita les vamos a ir A mostrar las cosas Típicas del maíz que han Preparado estas fronas de aquí, miren Es que aquí Esperamos que Apagaran la música Porque, miren, ahí está Ahí tienen Menú, miren Tienen carnitas asadas con chorizo Peca pupusa, miren Aquí ustedes pueden Comer su deliciosa pupusa Vaya, miren, ahí tienen Lo que es Las deliciosas tortillas De maíz negrito, miren Alguien aquí conoce Dicen Marcalena, cigarrillo Y esta mi hermana Que deliciosas Las tortillas Ahorita les vamos a ir a mostrar Un poco de lo que Los demás que han preparado, miren Bueno, muchas gracias Antonio Por aquí creo que tienen La sopa de gallina, miren Ya vamos a ir a mostrarles La presentación La presentación Ah, pero está fuerte La Miren Que deliciosa De esta sopa De gallinita Ahí Miren Que sabroso Ya tienen Lo que es La gallinita Y asada Vaya, miren Ahí está sacando ya La verdurita Y por aquí también Están acochando La gallinita, miren Y ahí está Están acochando La yuca, miren Que trabajadoras Están aquí Las Osatlecas Yo de aquí Soy La verdad Soy de Osatlán Miren Pero que buena Se ve Esa sopita Esa sopita Se ve Deliciosa ¿Ven? Que deliciosa Y miren Ahí está Lo que es La Maillita Asada Nosotros Vamos a probar Esos Deliciosos Platillos Miren Yo creo que aquí Tienen Lo que es Los delotes Locos Y ahí Tenemos Todas Abrazo Fuerte Para todas Ellas Que En Quesadilla Miren Quesadilla De Arroz Con Esos Y ahí Y ahí Está El atolito Miren Como Trabajan Como Hacen Todo Lo Necesario Para Que Organiza Obras San 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 José A través De Nuestra Iglesia Católica Aquí Es Algo Hermoso Algo Que No Podíamos Dejar Pasar Acá Todos Entusiasmo Acá Hay Una Gran Vivencia De todos Los hermanos De todas Las Comunidades Miren Que bonito De ser Así Todas Las Comunidades Tienen La carnita Asada Vean Choricito Miren Que bueno Es Ahí Tienen Tamalitos Miren Tamalitos De Gallina Saludos También A Canal Santoleno Que Siempre Están Pendientes De todas Las Actividades Y Aquí Tienen Lo Que Es Deliciosas Cupusas De Maíz Miren De Maicito Miren Tienen Lo Que Es La Quesadilla Miren Artesanal Vaya Miren Ahí Está Lo Que Es Los Deliciosos Frescos Miren Naturales 100% Naturales Y Por Aquí Tienen Lo Que Son Las Deliciosas Cupusas Miren Vean Que Buenas Es Cupusitas Ya Vamos A Probar Porque Yo Yo Ni He Desayunado Miren Y Miren Quien Andá Allá La Tía Pator Vez Así Es Que Nosotros Aquí Andamos Ahorita Viendo Como Está El Ambiente De Como Está Aquí Miren Ahí Está Lo Que Es La Artesanía Miren Vean Que Bonito Ahí Está Lo Ahorita Está Temprano Esto Está Empezando Ahorita Miren Vean Que Bonito Por Aquí Que Van A Tener De Comidita Carnita Asada Con Chorizo Costilla Pollo Asado Hay Bebidas Naturales El Precio Cuanto Varía El Plato De Carne Con Chorizo Cinco Dólares Y De Pollo No Cuatro Dólares Ya Vieron Allí Vean Como Tienen Los Precios De Yo Ya Me Voy A Echar Mi Pollito Porque Yo Ni He Desayunado Ahorita Por Venir A Comer Aquí Miren Porque La Verdad Uno Cuando Come En la Casa Y Viene A Comer Aquí No Hombre Ya Después Ni Aguanta De Comer Tanto Miren Y Ahí Están Los Deliciosos Panes Miren No Hombre A mi Los Panes Con Pollo Me Pueden Encantar La Verdad Miren Que Delicia Aquí Están Los Panes Miren A Como Los Tienes Cinco Dólares Cada Uno Miren Cinco Dólares Se Ven Bien Rico Ven Ve Que Les Digo Yo Por Me Vine Sin Comer Para Comer Aquí Ya Me Voy Echar Mi Pan Miren Allá Están Ahorita Vieron Allí El Pan Con Pollo Miren Dijen Que Los Van A Enseñar Las Gallinas Asadas Esos Venden Por Plato Si El Plato El Plato Lleva Un Pato De Gallinas Asadas Y La Sopa Lleva Arroz Ensalada Tortilla Y El Capesopa Vamos A Mostrarles Un Poco De Aquí De Los Trabajo Que Están Haciendo Aquí Ahorita Veo Que Están Asando Lo Que Es La Gallina Miren Permiso Vean Ahí Están Los Que Son Los Chefs Miren Que Buenas Esas Gallinas Asadas Vean Lo Que Es La Gallinita Asada Miren Aquí En el Pueblo De Osatlán Miren Vean Que Sabroso Está Todo Esto Hey Miren Aquí Estamos Que Ahorita Voy A Pedir Lo Que Es Mi Pancito Miren Ahí Están Las Personas Disfrutando De Su Delicioso Pan Es De Gallina India Va Yo Quiero Uno Uno Entero Yo Quiero Uno Entero Ah Pues Vamos A Comer Dos Vamos A Comernos Lo Que Son Dos Pancitos Pollo Miren Que Delicia Así Es Que Ahorita Vamos A Esperar Y Les Vamos A Seguir Mostrando Vean Lo Bonito Que Está Aquí En Osatlán Miren ¿Van a preparar lo que es ahorita el delicioso pan? Miren Miren que deliciosa de ese pancito con pollo miren Que rico se ve Y aquí tienen la gallinita bien tapadita miren 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 ya van a preparar el otro Miren ahorita ya vinieron los meses de nuestro pan Con gallina Miren que sabroso es este pan Miren Hay mas pollo que pambos Y es que ahorita yo voy a almorzar Vamos Vaya miren ahorita ya me comí ya lo que es el pan Ya ando lleno ya estamos bien lleno Ahí tienen lo que son las deliciosas papitas fritas Lo que no puede faltar en cualquier festival Y aquí están los licuados de fruta miren Por aquí venden sombreritos Borras Y falda pues Bailarina Ganchitos miren Ropa De todo un poco Allá están haciendo las riguas miren Vamos a ir a mostrarles un poco Este es el de mi cantón Cantón Copote Pues miren ahí están yendo las riguas con quesillo y sin quesillo Si pero si quieres dejarla encargada y ya cuando lo vayas para mandar con ellos Vaya miren Miren ahí andan los ganchitos Allá anda la Vanessa Vanese Aquí tienen la sopita miren Ya le grabamos ahí cuando tienen la gallita india miren Aquí también están echando lo que es las tortillitas calientes miren Ahorita que ya se calmó un poco la bulla Pero todavía va siguiendo Vaya miren Ahorita vamos Ya vamos a ir del otro lado Vamos a comprar sorbete de maíz De maíz Los tamalitos mira Los tamalitos así en eso lo acaban de bajar Ay que vaporón Mira ahí tienen la carnita ya Y quiere uno de estos o de vasito Vamos a comprar un sorbetito miren ¿Vos crees? No Es que ando lleno ahorita ¿De qué? De dos horas ¿De dos horas? ¿De qué tiene? Bien De dos horas Miren ahí están echando lo que son los deliciosos chorizos miren Ahí es donde ella vende carne en el centro Ahí es donde yo voy a comprar los chorizos miren Y ahorita están haciendo lo que son unos deliciosos chorizitos miren Huele Miren que sabroso de chorizos miren Miren que sabroso de chorizitos miren Huele Le digo yo que estos son los chorizos que nosotros compramos en el centro Siempre los compramos ahí en de ella porque ella tiene un puesto En el cabildo lo hubiéramos ido a comer un par de chocuejos también. Cabal. Pero ya estamos repletos. Tal vez para cuando ya los vayamos. Vamos a ver. Miren, allá están sacando la tusa. Ya van a estar los elotitos, miren. Los tamales de elote, miren. Es que vamos a ir a mostrarles ahorita como... ¡Ay! Como se ha llenado, porque ha venido más gente ahorita. Miren, ahí están las propuestas, miren. Miren, ahí están las propuestas, miren. Miren, ahí está. Para participar en este cariño profesional, como es una bella, María Andréa, está presentando hace 10 años, y con mucho orgullo, representa la comunidad del divino niño de Jesús. ¿Cómo está elaborado su vestido? Lo elaborado con todos los derivados del maíz en Colombia. En la parte del frente, en su cara lleva un diseño con granos de maíz en forma de triángulo. En la parte del medio, lleva la virgen de Guadalupe, y también lleva el significado, sí a la vida y no al amor. Y su palta está cubierta, con cosas de dulce, en la parte derecha, lleva la virgen del divino del maíz, y al adentro, lleva el divino del maíz, donde está reseñado, avance de maíz, dulce, y en la parte de abajo, lleva flores, avance de dulce, en la parte de abajo, las tortillas, y una flor, ahí tienen la yuca, vienen. Una yuca, sancuchada, con pepesca. Mira, voy a ver qué tienen. Riguas, creo. Esta varana a una tortilla. Y aquí están las tortillas de maiz negrito, miren, aquí están las tortillitas de maiz negrito, vamos a ver la masa Esa es la masa de maiz negrito, aquí está la masa de maiz negrito, qué bonito, y aquel, este, maíz amarillo y maíz nuevo, y del negrito, ahí tienen tres tipos de tortillas ahora, qué bonita se ven, va El vestido está elaborado de la siguiente manera, es un deceno que no posee mucho más de maiz negrito, y ahí hay hasta jupusas que les dije que vendían, miren Así es que esto es todo ahorita, ahorita nomás nos faltan que hagan las presentaciones de las cachiporras, ahorita están viendo los vestidos, que aquí seleccionan cuál es el mejor, y hay primer lugar, segundo lugar, vea Bueno, miren, ya les venimos a hablar un poco aquí de lo que fue el festival del maíz de Mazatlán, así es que no todavía lo vamos, porque ya son como hablamos en México, y tengo que editarles este video y cubrirlo, así es que ahorita lo vamos a dar nosotros con este video, espero les haya gustado No se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de las publicaciones, nos vemos hasta la próxima, saludos Gracias